Bienvenido al canal de León Picarón Deja tu like, tu comentario y también tu suscripción Sígueme en mis redes sociales, links en la descripción Y activa la caca campanita en un simple botón Y ahora prepárate porque empieza la función Quédate a ver el vídeo si te ha gustado esta canción Y... Hello people, yo os traigo a todos vosotros un vídeo, madre mía Un vídeo realmente guay, realmente increíble y realmente interesante Así que antes de nada sabéis lo que toca, ¿verdad? Hombre, casi todo el mundo a coger el móvil, el celular Y a dejar un like, suscribirse al canal y activar la campanita ahora mismo por supuesto Y amigos, quiero que la hagáis con los ojos Y con los ojos hacéis pa, suscrito, pa, campanita activada y pa, like ¿Eh? Así que ahora que estáis suscritos, campanita activada, like dado, todas esas cosas Podéis poner en los comentarios si os gustan este tipo de vídeos Y si os gustaría que hiciéramos cosas por el estilo, más cosas así Aquí en el fantástico canal de... Así que sin nada más que decir y sin nada más que añadir Todo el mundo a seguirme en Instagram, arroba el león picarón Porque estoy haciendo un sorteo de 10 packs de merchandising de la película de Sonic con Paramount Así que vais a mi última publicación, cumplid los requisitos y ya estaréis participando, babies Ahora amigos, sin más dilación, ¿qué os parece si vamos a ver cómo se hace a Sonic de plastilina de la película? Hola, bienvenidos a su canal Dibújame Un Por fin, damas y caballeros, chicas y chicos, hoy les traigo esta increíble escultura de Sonic He quedado sorprendido y encantado, no creía que resultaría tan épica Podrás operar mi anterior escultura de Sonic.exe Tiene pinta de molar mucho Recuerda darle me gusta a este video, compartirlo y comentar si es que quieres una segunda escultura No sé, de bebé Sonic Todo el mundo a su canal, darle mucho apoyo Comenzamos y lo primero para crear a Sonic es formar una estructura de alambre muy sencilla Una pieza para las piernas, una segunda pieza para los brazos y una tercera que unirá los anteriores La cual sube desde uno de los pies y forma la espina dorsal Vale, bien Ya con estas piezas iremos por una tabla de madera muy pequeña de alrededor de 7 por 10 centímetros Aquí colocaramos un tornillo y atornillaremos nuestra estructura de alambre Esto parece harta, tan como si tuvieras todos listos baterías Épica, estamos listos para colocar un poco de papel aluminio y darle un poco más de volumen al torso Vale, buena, mola, mola bastante Y para la cabeza simplemente formaré una esfera con bastante papel aluminio Vale, da una esfera Aprovecharé el alambre del cuello para hacer un orificio en la esfera Empieza la escudura Tenemos todo listo para comenzar a cubrir la estructura de alambre con plastilina azul Vale, eso es fácil Recordemos que Sonic no tiene muchos músculos y es bastante delgado Así que prácticamente seguiremos las formas del alambre Con mis dedos y un palito de brocheta voy a empalmar todo Y afinar la superficie para un acabado uniforme ¿Pero cómo lo haces también? Repetiré el proceso anterior con esfera de aluminio Pero intentando no cubrir el orificio para el cuello Vale Todo menos el orificio Ya que todo está muy uniforme colocaré la cabeza Y en ella voy a dibujar algunas señas que me ayudarán a ubicar Rasgos del rostro de Sonic Vale, está haciendo los ojos Creo que es complicado hacerlo como el Sonic de la película Es bastante complicado Esta área que luce como unas gafas de sol será para los ojos Y lo que haré será remover un poco de plastilina de dicha zona ¿Cómo le queda también, tío? Lo siguiente será añadir volumen tanto en la zona de la frente como en la inferior Donde más adelante ubicaremos la boca Es un genio este tío He añadido mucha plastilina en la zona de la frente Esto nos ayudará a dar profundidad a los ojos Además agregaré unas pequeñas orejas como de gato Que simplemente son unas piezas triangulares que flexionamos por la mitad También he añadido una nariz azul que es momentánea Solo es para ubicarme en el rostro ya que después la cambiaré También he añadido más cosas como los enormes lechones en la cabeza de nuestro personaje Es un genio, tío Para hacer una especie de sketch o boceto que me ayudará a formar el rostro Lo peor es que esto es todo provisional, o sea Y no olvidemos los mechones que también bajan por su espalda Ahora quitaré las piezas y las guardaré para después Y comenzaré a formar la cola de nuestro personaje Con una curvatura contraria a la de sus mechones de cabello Le ha puesto hasta una base de plastilina, tío Es que es un cabello este señor Más plastilina Con todo lo anterior podemos pasar a formar los zapatos Y para esto le he tomado dos porciones muy similares de plastilina blanca Y comenzaré a darle una forma como de pies Estoy aquí como un niño en clase, estoy super atento O más bien como la de unos zapatos Ya con esta forma bastante sencilla vamos a darle más énfasis en la zona del medio Tanto en laterales como en la suela Quitando con el cúter la plastilina que no queremos ¿Cómo lo hace también? En la parte de arriba vamos a hacer espacio para que embone muy bien con los pies Ahora con un palito de brochetas estoy marcando toda la orilla que será la suela del zapato Y claro también una franja blanca que atraviesa la parte del empeine Lo está haciendo brutal Aquí viene la parte difícil y con el cúter voy a retirar toda la zona interior Así es, toda esta parte que ves que estoy quitando voy a hacer una especie como de capa un poco más profunda Esto aplica también para la zona del talón Y una vez que tengamos dos zapatos iguales haré un corte en el talón izquierdo Y allí introduciré el alambre que está siendo sostenido por el tornillo Hay que empalmar muy bien esta parte del zapato con la pierna para que este no se mueva Ahora formaré dos paneles de plastilina roja y los colocaré en las zonas donde quitamos la plastilina blanca en sus zapatos Estos paneles deben encajar muy bien en los espacios y no deben ser muy gruesos para que no sobrepasen el nivel de las suelas blancas Lo hace brutal, tío Con la punta de un palito de brochetas haré unas líneas como si se tratara de las costuras en el calzado Y ya con el primer zapato listo repetiré el proceso para obtener un segundo Como puedes ver he cortado parte del alambre ya que este era muy largo e innecesario Ya con los zapatos puestos voy a crear estas líneas las cuales van desde el final del zapato Y recorren la pierna de Sonic simulando su pelaje de erizo Ah, por los pelajes, pensaba que le iba a poner calcetines pero no, vale, vale ¿Le va a hacer eso en toda la plastilina? ¡Qué guapada, tío! Ya que toda la pierna tiene este aspecto de pelaje voy a formar una tira con plastilina blanca y la voy a aplanar un poco Cortaré un segmento con el cúter y voy a levantar las orillas o bordes para formar una especie de canal ¡Qué genio! Está haciendo dos calcetines, tío Es un dios ¿Cómo se te ocurren estas cosas? Yo hacía bolas de plastilina y me las comía, no llego más Superficie con la barra de silicón obteniendo como resultado esta especie de media o calcetín que si queda muy largo Simplemente debemos cortar el exceso con el cúter y empalmar con el dedo ¡Qué genial! Ahora detallaré un poco más la suela del zapato que tiene levantado Con la ayuda de un palillo marcaré la línea o contorno alrededor de esa Eso sí que no Y con esta herramienta de punta triangular que no es otra cosa más que la punta de un desarmador Voy a marcar muchos triángulos para darle un aspecto de eso ¿Eso es un detallazo, tío? Retire todo el pie superior en el pie restante Y con la ayuda de un palito de brochetas voy a marcar líneas en sus medias o calcetines El siguiente paso es formar sus manos o puños que comenzarán siendo una especie de guantes de box Que iré detallando gracias al cúter Tenía ganas de hacer las manos de una sola pieza al igual que los zapatos Yo no entiendo, ¿cómo de una bola sacas un guante? ¿Cómo lo haces, señor? Fui retirando porciones de plastilina para formar los rasgos más de los puños de un puño Que serían el pulgar, los dedos funcionados detrás de este, etc Creo que lo más difícil de hacer todo en una sola pieza fue hacer parecer que los dedos están ahí resguardados por el pulgar Pero al final parece que lo logré El problema es que me hacía falta el puño derecho y debía replicar todo exactamente Ahora para colocar las manos en los brazos pondré este partido de plastilina blanca Que ayudará a formar los guantes de Sonic Como hicimos en sus piernas, ahora en los brazos Antes de detallar los guantes Vamos a darle ese efecto de pelaje No, tío, qué genio Ahora formaré esta tira alargada y un tanto redondeada Y cortaré dos porciones alrededor de lo que sería el guante Ahora con mi barra de silicón empalmaré muy bien estas tiras que acabamos de colocar Una vez que tenemos este acabado tan chulo Simplemente hay que repetir el mismo proceso en el brazo restante Pasemos al torso y con la plastilina color durazno formaré esta pera invertida Y lo colocaré en el pecho y barriga de nuestro Sonic Para después con el cúter cortar los excesos de las orillas Y que esta pieza parezca fundirse con su pelaje azul Y como hemos venido haciendo pasaré el palito de brochetas en el resto del cuerpo Para lograr ese efecto de pelo Esto también lo haré sobre la plastilina color durazno Para lo siguiente colocaré momentáneamente la cabeza Lo cual me ayudará a ubicar el pelaje que cae por su espalda Sobre estos mechones también agregaremos el efecto de pelaje con la ayuda del palillo El cuerpo de nuestro épico Sonic está listo Ahora podemos comenzar a detallar la cabeza Por la gracia debemos desarmar parcialmente lo que hicimos al inicio Ya que hay zonas azules que deben reemplazarse Y aquellas que conservemos serán muy bien empalmadas y definidas Como por ejemplo lo que yo llamo estos enormes mechones de pelo Con un par de líneas me guiaré para no olvidar donde estaban las orejas Ahora con el palito de brochetas retiraré un poco más de plastilina de los orificios donde irán los ojos Y creo que también es momento de retirar la nariz azul Además cortaré la zona de la boca ya que esta irá de color durazno Claro efectivamente vale Que genio es este señor tío pero pero que pulso de cirujano Después de afinar la zona de los cortes con un poco de plastilina durazno Intentaré replicar la porción de plastilina que quitamos en el lugar de la boca Esto me ayudará a conservar las proporciones que ya tenía definidas Colocaré la nueva pieza de color durazno y cortaré con el cúter los excesos Con dos pequeñas porciones de plastilina blanca formaré dos esferas que aplanaré ligeramente Y las introduciré en los espacios para los ojos Ya con los ojos ubicados seguiré reduciendo el área de la boca con el cúter Hasta que luzca como debería o al menos como lo teníamos con el color azul Y algo que no es necesario que hagan es colocar una segunda nariz de color durazno Y es cosa mía porque siento que si no le pongo la nariz no se parece Y siento que no voy por buen camino y así como que me siento seguro Lo que estoy haciendo en estos momentos es retocar todos los límites de la zona color durazno Y es que al hacer varios cortes estas no quedaron muy definidas Como pudiste ver la parte de la barbilla la retoqué agregando plastilina azul En la base de los ojos agregaré estas tiras color durazno que fungirán como párpados Con esto ya podemos comenzar a agregar detalles en los ojos Comenzaré con el iris que será de color verde formando estos óvalos bastante alargados La pupila será este segundo óvalo un poco más pequeño ¿De pura pupila también en serio? No Y con muy poquísima plastilina blanca y el palito de brochetas Vamos a agregar un efecto de brillo para que sus ojos buscan llenos de vidrio Ahora con pequeñas tiras redondeadas de plástico azul Vamos a darle realce a las cejas Estas serán muy largas y curvadas Las cuales empalmaré con la ayuda de la barra de silicón Es una brutalidad eh Es que está genial eh Es que el nivel de detalle es que es una barbaridad Revisamos a las orejas y lo que haré será introducir un poco de plastilina color durazno En el interior de estas cortando obviamente el sobrante con el culo Y armada la oreja la regresaré a su lugar y con la ayuda de la barra de silicón Le daré un poco de profundidad al fondo de esta Obviamente para meter la cabeza es que es una barbaridad ¡La nariz! ¡La nariz! ¡La nariz! ¡La nariz! Y ahora sí decisivamente tomaré una porción de plastilina negra Y ahora, ya está, con hacer eso ya es suficiente para la boca Para la boca voy a marcar una línea muy profunda Con la ayuda de un palito de brochetas y la barra de silicón ¿Ah que le va? Ya con todos los detalles en la cabeza podemos agregar el efecto de pelaje en esta No otra vez, no te creo Buah, es que eso, hay que tener una paciencia con el palillo Ahí, ven, 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 ven Buah tío, que maldito genio Llega el momento, ahí está Pero que sería de un erizo sin sus púas Así que vamos a añadírselas con pequeñísimas tiras ¡Fuas también! Y algunas de plastilina azul Este señor es que... Sí, la misma que usamos en toda la escultura Esto creo que fue la parte más tardada y difícil Pero creo que le ha dado un toque muy épico Y valió cada maldita púas ¡Qué barbaridad! Este señor es mi padre, es mi nuevo padre, mi ídolo, mi dios Puede agregar un efecto a la base como si nuestro personaje estuviese corriendo Y va a tener estas tiras de plastilina amarilla Con un efecto de punto de fuga Si se dan cuenta, la parte del frente es más ancha que la parte de atrás Buah, qué maldita barbaridad Vale, aún sigue, aún, aún Y así, mis amados suscriptores Terminamos la primera escultura del año 2020 Aquí en su canal Dibújame un... Y yo creo que es la más épica hasta el momento Me he quedado de wow con el resultado Tú, ¿cómo la clasificarías? Recuerda que tu opinión siempre es lo más importante Y también tu decisión Ya que si esta escultura tiene mucho éxito Les traigo al bebé Sonic Así que... ¡Wow, sí, por favor! Compartir el video con todo el mundo ¡Sí, por favor! Y comenta si quieres a bebé Sonic O qué fue lo que más te gustó de esta primera y epiquísima escultura del año Yo soy Mikel y me despido Y se despide, Mikel que lograrás obras de... ¡Mi nuevo padre! Bueno chicos, este ha sido el video de cómo hacer al Sonic de plastilina He estado todo el video flipando Supongo que vosotros también O sea, gracias a Mikel por hacer esa barbaridad Y por dejarme traeroslo aquí Y quiero poner un reto, ¿vale? Mikel ha dicho que si tenía mucho apoyo Iba a hacer la escultura de bebé Sonic Así que quiero que vayáis a su canal A darle mucho apoyo para que haga la escultura de plastilina de bebé Sonic Y yo desde aquí hago un llamamiento Y os digo Que si este mismo video Sí, mi video Llega a nada menos que 10.000 likes Sí, si tenemos 10.000 likes en este video Voy a intentar hacer yo un Sonic de plastilina Eh... Os aviso de que va a ser un video de risa Un video de humor Porque me va a salir una mierda gigante Pero será muy graciosa Así que Ya sabéis Me compro un pack de plastilina Y me pongo a hacer yo un Sonic de plastilina Si este video llega a 10.000 likes Todo por la película de Sonic Madre mía Así que chicos Yo me despido ya de vosotros Espero que os haya gustado el video Ha estado muy guay Ir por supuesto al canal de Miquel A darle mucho apoyo Para que haga la escultura de bebé Sonic Y también decidme si queréis que veamos La de Sonic.exe En algún futuro video Yo me despido ya de vosotros Muchas gracias por estar ahí Y nos veremos En el próximo video Con más Adiós Adiós